¡Música! Inicia gestión de gobierno, bienvenidos. El presidente de ejercicio, Álvaro García Linera, llega hacia el municipio de Iberalta para entregar 10 cuadras de losetado. María del Carmen desde el lugar con los detalles. Hola María del Carmen. Es de esta manera que el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, ha llegado hasta la ciudad de Iberalta, más propiamente al barrio 25 de marzo para realizar la entrega de proyectos de cuadras en losetadas. Se puede observar el cariño de toda la ciudadanía riberalteña. El presidente en ejercicio ha llegado junto a su familia, su esposa y su pequeña hija. Asimismo, está acompañado por diferentes autoridades, tanto nacionales como departamentales de acá, del departamento del Beni. Él se ha venido acompañado por mototaxistas de acá, de la ciudad de Iberalta, quienes les han demostrado todo su cariño al presidente en ejercicio por este trabajo, esta labor que están realizando en favor del desarrollo de Iberalta. No nos olvidemos que este proyecto de en losetado forma parte del programa de infraestructura urbana para la generación de empleo en Iberalta. Debido a la baja producción de castaña, hubo problemas económicos, pero el presidente Evo Morales lanzó el proyecto de empleos para generar recursos económicos, mejorar la economía de los riberalteños, y esto hoy en día ya se hace una realidad. De esta manera también que toda la ciudadanía de Iberalta, en especial los ciudadanos que están sobre esta avenida Bolívar, que se están beneficiando con el proyecto de en losetado, se han dado cita hasta el barrio 25 de marzo para brindar su agradecimiento y acompañar a nuestra autoridad en la entrega de este importante proyecto. Son 10 cuadras de en losetados que serán entregadas aquí en Iberalta. Toda la ciudadanía se siente contenta, han manifestado su agradecimiento por los proyectos que se desarrollan en beneficio del desarrollo de nuestra ciudad. Son proyectos que han generado fuentes de empleo, que han generado economía para el municipio de Iberalta. El objetivo de este proyecto fue mejorar la calidad de vida mediante el mejoramiento de vía urbana. El objetivo en específico es la construcción de losetados de avenidas. Esta es una primera etapa, ya que en diferentes barrios de Iberalta se está continuando con el trabajo de mejoramiento de vías a través de él en losetados. La construcción de estas vías en losetados se la ha desarrollado a través del gobierno nacional y el gobierno municipal de Iberalta, quien ha coordinado. De esta manera es la información que nosotros podemos brindarles a este momento, a la hora de la mañana. En tan solo instantes nosotros, compañeros, vamos a retornar con más información y el desarrollo de este acto. María, le agradecemos por el informe. Las imágenes no mienten. Teníamos a niños, adolescentes de distintas unidades educativas, organizaciones sociales que están presentes en el lugar para ser parte de la entrega de esta obra, que por supuesto va a beneficiar a cientos de familias. En unos instantes, los detalles. Aguárdenos, retornamos en breve. Acompañenos, le damos a conocer mayores detalles acerca de la entrega de en losetado que se está llevando adelante en el municipio de Iberalta. María del Carmen se encuentra en el lugar con los detalles. De esta manera que continúa el desarrollo del acto de la entrega de estas vías de en losetado. En estos momentos es el gobernador del BN y el doctor Alex Ferrier quien está tomando la palabra. En estos momentos nosotros los dejamos con el desarrollo de este acto. Van a abrir su grifo, van a abrir su pila y van a tener agua potable en sus casas. Y ahí está presente la gobernación con su contraparte, hermano vicepresidente, hermano riberalteños. De la misma manera, la primer planta de manejo de residuos sólidos de la basura, modelo de Bolivia, que debió hacerse en Potosí, en Oruro, y que no pudieron, que se han atrasado, los venianos estamos adelante y estamos avanzando. Ojalá la terminemos este año para el 18 de noviembre. Ya se han ido terminando algunas etapas, algunas fases de esa construcción, vicepresidente. Esa planta cuesta casi 50 millones de bolivianos y ahí está también contraparte. Estamos partiendo 33, 33 y usted pone un poquito más, 34. Alcaldía y gobernación ponemos 33%, gobierno nacional pone 34%. Esa es la forma que le dijimos a los venianos y a los riberalteños que íbamos a sentir de trabajar en coordinación. Se fueron, los sacamos con el voto, con la decisión del pueblo, de la gente humilde, a los que confrontaban y a los que peleaban, vicepresidente. Y ahora hay gente acá que trabaja, gente que quiere que cambiemos el Beni, que cambiemos Riberalta. Nunca antes la gobernación que solamente paraba allá en la plaza de Trinidad y que ni en Trinidad trabajaba, nunca antes trajo tanta inversión y tanto recurso y tanta plata para Riberalta y es ahí que hemos garantizado nuestras contrapartes para el agua potable, para la basura y las principales contrapartes para las carreteras. La carretera más cara que estamos construyendo, Rurrenavaque-Riberalta, 600 millones, 600 millones de dólares, eso cuesta esa carretera y nosotros como gobernación estamos casi poniendo 100 millones de vicepresidentes, que esa es la contraparte que se tiene como gobernación. Por supuesto, con créditos, con fideicomisos que hemos accedido, pero con la voluntad, porque los de antes nunca quisieron. Pues resulta ahora que dicen que ellos sí querían y que sí querían firmar y que apoyaban las carreteras, pero que sus jefes no los dejaban. No, son historias. Ahora las carreteras se están viendo ahí y ese es el nuevo Beni que estamos construyendo. Ese es el nuevo Beni para que los jóvenes, los niños, riberalteños, borjanos, porteños, de Rurres, mojeños, no se vayan a estudiar a Cochabamba, a Santa Cruz, a La Paz. Queremos que los venianos estudiemos y nos formemos aquí en nuestro pueblo, trabajar para nuestro pueblo, porque también los venianos tenemos derecho, también los venianos teníamos derecho de tener carreteras asfaltadas. Y por último, hermano, vicepresidente, has visto al aterrizar, hicimos las gestiones y el presidente por primera vez nos aceptó el construir una segunda fase para el aeropuerto de Riberalta. Ya estamos con dos meses de construcción, dos meses de trabajo, con muchísimo avance y paradójicamente por ahí algunas voces salieron diciendo que había que paralizarlo el trabajo, porque faltaban algunos papeles. A esa gente nosotros les podemos decir, como decían las abuelas, si no ayudas, hijos, no estorbe, que nos dejen trabajar, pues, vice, que nos dejen trabajar. Ese aeropuerto es el sueño de los riberalteños, el mejor aeropuerto del Beni con tecnología de punta lo estamos haciendo. Es para entregar el 2019, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para entregarlo este año, 18 de noviembre, para cumpleaños de los venianos, porque nos los merecemos como riberalteños, una inversión de 18 millones de bolivianos. Ahí está. No es de cartón como el de Guayaramerín. Es un aeropuerto que estamos haciendo de verdad. Y ahí convoco, convoco a las organizaciones sociales, convoco a los concejales, convoco a todos para que fiscalicen el trabajo, para que la empresa haga su trabajo como debe ser. Esa es la forma de ayudar, esa es la forma en la que queremos trabajar para que definitivamente cambiemos los venianos. Ese es el sueño. Son dos años y medio que llevamos adelante un trabajo de la mano del pueblo y sobre todo, dos años y medio que le hemos demostrado al Beni que de la mano del gobierno, sin pelear, sin confrontar, pero principalmente sin robar, sin obra fantasma, eso es como estamos transformando el departamento del Beni. Por eso las obras se van a construir, por eso es que las obras se terminan, porque aquí no hay diezmo, porque aquí no hay favoritismo a las empresas, no son de familiares, no son de parientes. Lo que nos preocupa es que las obras se hagan bien, se concluyan y sean de primera calidad, hermano vicepresidente. Y Riberalta tiene mucho para seguir creyendo, para seguir soñando en el cambio, para seguir creyendo que Riberalta debe ser el factor de la unidad, de la venianidad, porque es la ciudad con mayor empuje, la única que exporta, la única que produce, la única que genera divisa a Bolivia, y por eso es que hay tanto apoyo y tanto respaldo de nuestro gobierno y de la gobernación. Felicidades hoy día porque entregamos estas lindísimas obras de un paquete que son de más de 80 cuadras, vicepresidente, que usted por supuesto ahí lo va a explicar. Y esto es motivo de orgullo, porque también se está llegando a ayudar, se está atendiendo a barrios que son alejados desde la ciudad. Aquí también Riberalta ya tiene su hospital, su hospital de segundo nivel. El mismo hospital que recién empezó en Trinidad, porque en nueve años los que gobernaron este departamento, en Trinidad no pudieron dar un terreno de una hectárea para que se haga un hospital. Recién las Fuerzas Armadas, el gobierno, tuvo que dar un terreno para que en Trinidad se haga el mismo hospital que tiene aquí la ciudad de Riberalta. Felicidades hermanos riberalteños por la unidad, juntos estamos saliendo adelante, estamos construyendo el Beni de inclusión, el Beni de oportunidades. Ahora en el Beni todos somos iguales, nadie es más que nadie, así tenga plata, tenga muchas vacas, todos somos iguales en el departamento del Beni, gracias al proceso de cambio, gracias a Evo, gracias a Álvaro. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias, hermano gobernador del Beni, ¡que vive el Beni! ¡Que viva Riberalta! Estas son las obras que transforman nuestra ciudad, que transforman nuestro departamento, y de eso debemos estar todos orgullosos. Un abrazo para toda Bolivia, desde la Amazonía boliviana, desde la capital amazónica de Bolivia, a través de la señal de Bolivia TV, llegamos a todos los rincones de nuestra patria. Gracias también a la cobertura de los diferentes medios de comunicación. A continuación, las palabras de agradecimiento por uno de los beneficiarios, en este caso el presidente del barrio, 25 de marzo. Un aplauso, por favor, para nuestro hermano Carlos López. ¡Fuerte el aplauso! Buen día, hermano vicepresidente. Damos la bienvenida a tu señora esposa, honorable alcalde Omar Núñez Vela, presidente del Contrato Social, señora senadora, doctora Alex Berger, representante de la UGPS, presidente de la Junta de Vecinales, sectores sociales, vecinos que están presentes, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Dios por permitirnos estar aquí presentes. Hoy día, es un acto muy especial, principalmente para todos los vecinos. Señor presidente, en nombre de la Junta Vecinal, el Gobierno Nacional, el Gobierno Municipal, y el FPS, que gracias a ellos, el programa de los Etados, que ha beneficiado con este proyecto, que necesitaba mayormente las familias afectadas, tanto Zafreras como Fabriles, como vecinos de Juntas Vecinales. Un proyecto que gracias a nuestro hermano presidente Evo, se está logrando en todos los barrios de los cinco distritos de River Alta. Anteriores años, era un martirio estar andando por estas avenidas, y diferentes avenidas en nuestra ciudad de River Alta. Hoy, nosotros nos sentimos orgullosos porque de zapatos podemos estar andando. Más antes no podíamos, entrábamos de bota. Es por eso que nosotros nos sentimos agradecidos con el hermano presidente Evo. que gracias a este gobierno del proceso de cambio, está dando trabajo, como lo mencionaba, tanto a Fabriles como Zafreros, como vecinos de la Junta Vecinales. Y queremos que este proyecto continúe, porque apenas están comenzando aquí, en nuestra ciudad de River Alta. con estas palabras quisiera agradecer a nuestro hermano presidente Evo y la presencia de todos los vecinos y de toda la población de River Alta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos López. Presidente, el anfitrión en esta oportunidad, porque estamos en su barrio, estamos en el 25 de marzo, estamos en la avenida Bolívar, siete cuadras en esta avenida, cinco cuadras en la avenida Oscar Rivero, allá en el barrio Los Almendros, las primeras cuadras del programa de generación de empleo con enlosetados en diferentes barrios de nuestra ciudad. Amenizamos esta mañana con la participación de jóvenes que tienen talento en el rap y nos van a dar a conocer un rap dedicado al proceso de cambio. Un aplauso, por favor. Un aplauso, un aplauso, un rapero. Hola. Bueno, agradecer acá a nuestro hermano vicepresidente, buenos días y bienvenido acá en la Amazonía a nuestro hermano gobernador, a su señora esposa, al honorable alcalde y acá a las bases, a la gente. Bueno, este es un número que vamos a presentar de parte de Juventud desde el Movimiento al Socialismo, de la Departamental de Juventud, de la Regional de Juventud y de las bases. Bueno, a los que vinimos. Venga, se va a sacar. Ya. Acá. Venga, échale, hermano. Y este va un regalo para todas las bases. Avanzamos con el cambio, así se dice en el proceso. Avanzamos gracias a eso y nada en eso espero. Hoy día agradezco a todos que están aquí. agradezco al Guaru García que está presente aquí en este día como lo hacemos también. Estamos orgullosos por lo que estamos acá. Bienvenido, Juventud, y se presenta con el rap a todas las organizaciones. Le prometo la paz. La paz. Ya, 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 ya. Ah. la tonta, mira, 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 cómo está la gente. Es mi hermano, vice, vicepresidente. Todos, dicen que los raperos están demente, pero lo que sabemos bien es que estamos la subconsciente. Vamos, Rivera, vamos a improvisar porque gracias a los presidentes vamos a tener mar. Así que viene muy la gente y ya se calla y dale porque vamos a darle razón a la ya. Así que vamos a darle eso que gane en la derecha aquí está verde porque sabemos que es perro que ladra mucho sabemos que no muerde. Vamos a darle la oportunidad porque lucho y vamos a darle loco raperos de abucho Y aquí estamos buenos días y buenas tardes para todos los que nos apoyan y los que están en contra y quieran criticarnos criticarnos y bueno aquí estamos un asfalto en los estados como quieran ponerlo aquí el movimiento al socialismo está trabajando y aquí estamos oigan aquí lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar cómo se trabaja y vamos a gritar Bolivia quiere mar lo vamos a improvisar y aquí estamos hermanos bienvenido a la Amazonía gobernador todos lo sabemos el primer gobernante que a la provincia bajó así que así va y un regalo para todas las bases que este aplaudo no sea para nosotros que sea para ustedes gracias fuerte el aplauso por favor para los jóvenes raperos fuerte el aplauso por favor una vez más hay una nueva por favor el aplauso hasta el cariño de Riberalta para la primogénita de nuestro hermano presidente que lindo le ha gustado mucho el rap de los jóvenes ya tienen una primera fan jóvenes ahí están están ganando oportunidades y mucho fan acá también otra vez el aplauso pero más efusivo esta oportunidad porque vamos a escuchar las palabras de nuestro hermano presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia nuestro hermano Álvaro García Linera orgulloso de tenerlo en Riberalta fuerte el aplauso por favor hermanos y hermanas de Riberalta muy buenos días un saludo muy cariñoso a cada una de las personas los vecinos que se han hecho presentes acá saludar con mucho cariño a nuestro gobernador del departamento compañero Alex a nuestro alcalde del municipio de Riberalta a nuestro consejo municipal a nuestro hermano de la junta de vecinos a los compañeros de la corregional que se han venido a mis compañeros de generación Evo a la asociación del transporte de la amazonía boliviana mis hermanas zafreras federación sindical de comunidades go castañeros de Bolivia que está aquí presente la dirección distrital Juanas las poderosas Juanas a todos al instituto tecnológico y a todos los vecinos que se han hecho presentes venimos con Claudia venimos con Alba que es ya rapera número uno fans de los compañeros que han tocado bien lo hacen bien excelente esa juventud de número uno mis hermanos ustedes son la fuerza de este proceso sin ustedes no seríamos nada la fuerza de la juventud estamos aquí en Riberalta avanzando con ustedes en la construcción de su futuro de su desarrollo y cada vez que vengo siempre hay una buena noticia Riberalta hace mucho tiempo alejada de Bolivia distante de Trinidad distante de Santa Cruz distante de La Paz una zona que había dado mucha riqueza a Bolivia pero que Bolivia no le estaba dando nada a nuestra querida Riberalta eso se ha acabado eso se ha acabado con nuestro presidente Evo estamos integrando la totalidad de nuestra querida patria y en particular el oriente el oriente que fue muy abandonado durante tanto tiempo hicimos la carretera Guayalemerín Riberalta años atrás y ahora estamos por cumplir este sueño tan lindo poder llegar desde Riberalta hasta La Paz ya no en una semana ya no en un mes sino en seis horas si yo soy el chofer bueno vamos a llegar desde Riberalta hasta La Paz y de esa manera integrarnos eso va a significar una gran transformación para nuestra querida ciudad de Riberalta más comercio más transporte más producción ciudad de Riberalta va a ser una metrópoli va a ser una metrópoli nuestra querida ciudad de Riberalta porque la carretera transforma la totalidad de la vida la totalidad de la vida y es un sueño que teníamos los bolivianos desde hace más de cien años poder integrar Riberalta Guayaramerín todo el norte amazónico hacia el centro del eje boliviano lo vamos a lograr y junto con ello el desarrollo de la ciudad la ciudad crece cada vez hay más gente cada vez hay más viviendas y si hay más gente más viviendas ¿qué se necesita? agua potable ¿qué se necesita? alcantarillado ¿qué se necesita? vías pavimentadas ¿qué se necesita? colegios hospitales y eso es lo que estamos haciendo con humildad con sencillez con nuestro presidente entregando hospital con humildad y compromiso por Riberalta entregando agua potable y alcantarillado para que pueda vivir un millón de personas aquí en Riberalta si es necesario y nunca falte agua y no falte alcantarillado porque Riberalta va a ser así ahorita parece una locura hablar de un millón de habitantes ¿qué ha tomado el vice? van a decir no acuérdense acuérdense los siguientes 20, 30 años es que es el centro de la Amazonía Riberalta es el centro de la Amazonía y eso significa que va a ser una ciudad muy poderosa va a ser un centro industrial laboral comercial de servicios muy poderosos ya que comenzará a construir los servicios básicos agua potable alcantarillado son 240 millones de bolivianos es harto dinero en dólares estamos hablando ¿de qué? de casi 30 millones de dólares un poco más pero Riberalta se lo merece se lo necesita porque aquí se está construyendo el futuro de nuestro país y su aeropuerto su aeropuerto siempre veíamos ahí paralizado el aeropuerto yo con rabia quería ir a golpear con un combo para de una buena vez agilizar eso ahora está en movimiento te felicito hermano gobernador un aeropuerto de primera para una ciudad de primera hay que correr con ese aeropuerto hay que correr y un elemento importante de nuestra Riberalta como núcleo como centro de la Amazonía es la agricultura el trabajo agrícola la recolección de la castaña es un centro castañero el año pasado hemos sufrido cayó la producción de la castaña son fenómenos cíclicos que se dan me contaban luego los hermanos de Riberalta suele suceder cíclicamente pero no faltó algún despistado de la oposición derechista que decía no hay castaña por culpa de los chaqueos decía eso dijeron porque los compañeros hacen un chaco para producir un poco de comida por culpa de eso no había castaña y ahora este año el doble de la castaña quiere decir que ya no hemos chaqueado quiere decir que se ha regenerado tan rápido la producción de manera milagrosa no es cierto pero la gente para atacarnos los opositores para atacarnos se inventan cualquier cosa ahora ha habido una muy buena producción me decía el hermano gobernador estamos ahora sacando el doble el doble de castaña está aprendiendo a caminar y golpe avisa como todo en la vida caerse levantarse volverse a caer levantarse lo que hace Alba de pequeñita lo hacemos todos en la vida y tiene que ir aprendiendo como todos en la vida así ha sido el cerebro humano el cerebro humano no es como un chip que nos da la información no nuestro cerebro nuestras 100 millones de neuronas funcionan mediante el aprendizaje el dolor la prueba la falla nos caemos ya no nos volvemos a caer metemos la mano de mala manera ya no lo volvemos a hacer es nuestro cerebro procesa de esa manera gobernador no repetir el mismo error conste estoy bromeando hermano entonces nuestra querida River Alta ahora va a haber una excelente producción castañera y hay que ver la agricultura la agricultura no solamente River Alta Guayaramerín sino el resto del Beni ganadería por supuesto somos un departamento ganadero pero también la agricultura y por eso nuestro hermano gobernador está haciendo y tiene la obligación de hacer el plus el plus que es la definición de las características productivas que puede tener el territorio veniano si es para agricultura si es para ganadería si es para reforestación si es para madera si es para recolección eso establece el plus define el marco productivo de un de un departamento es una obligación de la gobernación y le hemos dicho gobernador apúrese con su plus porque eso va a permitir decir en qué área hay que invertir para mayor recolección en qué área hay que invertir para mayor mecanización en qué área hay que invertir para mayor ganadería en qué área hay que invertir para mayor agricultura a partir de esa información técnica el departamento va a ser un poderío económico mi hermano entonces yo pido a los vecinos a las instituciones a todas las instituciones del estado del departamento las alcaldías apoyar a la gobernación ese plus es como un mapa de por dónde vamos a caminar los siguientes 50 años es un mapa y por eso es muy importante hermano gobernador acabas este año o hasta mediados de año hasta mediados de año excelente hay que presentarlo públicamente porque eso va a orientar la inversión del estado del gobierno nacional de la gobernación de las alcaldías de los vecinos de los transportistas del ganadero del agricultor para los siguientes 50 años carretera aeropuerto hospital y plus otro Beni y River Alta como un gran eje articulador de nuestra querida Amazonía hermanos los riberalteños venimos ahora a entregar donde estamos parados con Alba hemos caminado losetas riberalteñas decíamos esto es algo sencillo pero muy importante como decía mi hermano vecino vicepresidente ahora no necesito botas para caminar en mi calle puedo caminar con mi zapato y no tener que estarlo embarrando eso es construcción de ciudadanía el día de hoy estamos entregando en total 12 cuadras 12 cuadras han trabajado de manera directa e indirecta alrededor de 400 personas en estas 12 cuadras ¿cuánto hemos invertido? 5 millones 400 mil bolivianos para hacer estas queridas losetas una buena parte más de un millón ha puesto la alcaldía y otros 4 millones ha puesto el gobierno y decirles a los hermanos de River Alta de estas 12 ahora nos falta 80 más de estas calles para seguir enlocetando lo que sea necesario de River Alta y hermano alcalde compañero FPC hay que apresurarse quisiéramos renovar este plan no solamente esos 35 millones de bolivianos quisiéramos otros 35 millones en la ciudad del alto hemos enlocetado 240 kilómetros solo en la ciudad aquí quisiéramos enlocetar por lo menos 50 kilómetros pero hay que hay que hacerlo rápido hay que hacerlo rápido hermanos de River Alta vecinos vecinas muchas gracias estoy muy contento de ver así a mi ciudad porque esto es ciudad esto es sinónimo de ciudad agua potable alcantarillado luz eléctrica mi enlocetado la basura que va a ser una ciudad ejemplo porque pocas ciudades la única en Bolivia que tiene reciclamiento esta va a ser aquí en River Alta o sea River Alta se está colocando en el siglo XXI por encima de las otras ciudades de nuestra querida Bolivia estoy muy contento River Alta avanza con la fuerza del hermano de River Alta con la fuerza de sus vecinos de sus trabajadores de sus obreros de sus obreras esta ciudad antes olvidada va a ser nuevamente la estrella la perla que alumbre y guíe el destino de nuestro querido departamento del Beni que viva River Alta que viva el Beni que viva la Amazonía que viva Bolivia que viva nuestro presidente Evo felicidades en buena hora y muchas gracias un fuerte aplauso para nuestro hermano presidente en ejercicio Álvaro García Linera muchas gracias por acompañarnos ahora la chaya correspondiente obviamente de estas cuadras que están que está recibiendo el barrio 25 de marzo en esta oportunidad es de esta manera que el vicepresidente ahí está un presente para el hermano presidente de parte de la asociación de transporte Álvaro García Linera está recibiendo un reconocimiento por parte de uno de los sectores del municipio de la Amazonía de la Amazonía de Riberalta de la Amazonía de Riberalta al presidente en ejercicio en tan solo instante se va a proceder ya a la chaya correspondiente por parte del alcalde municipal de Riberalta el presidente en ejercicio Álvaro García Linera y el gobernador del departamento del Beni son 12 cuadras de enlosetado que han generado fuentes de empleo y que han generado economía para los riberalteños de esta manera se ha procedido a la chaya correspondiente y todos los riberalteños se sienten contentos y agradecidos por este trabajo que ha realizado el gobierno nacional a través del FPS en coordinación también con el gobierno municipal de Riberalta pero nos vamos a acercar un poco a los ciudadanos a ver muy buenos días ¿cómo se siente con esta entrega que está realizando el vicepresidente Álvaro García? aquí nosotros contentos porque estamos inaugurando una avenida más grande donde tenemos que no estar caminando con botas ya como se dice así que estamos muy felices muchas gracias un importante trabajo sin duda alguna es el agradecimiento de los ciudadanos quienes se han dado cita hasta el barrio 25 de marzo del municipio de Riberalta ¿cómo ves este trabajo el gobierno nacional está invirtiendo se ve el desarrollo en nuestro país no solamente en los etados sino también diferentes proyectos? así es la verdad que nuestro gobierno nacional está trabajando tanto en estos lugares tan alejados de nuestro país de Bolivia en la Amazonía boliviana y más propiamente en Riberalta donde antes no se podía caminar en un tiempo de lluvia en tiempos secos ahora por hoy nosotros realmente nos sentimos muy satisfechos porque nuestro presidente Evo Morales invierte en estos lugares donde más lo necesitamos la carretera de Riberalta Guayalapá hasta Rurenavaque también es un agradecimiento que queremos tener en esta oportunidad a nuestro hermano presidente y bueno pues desde aquí desde la Amazonía a nuestro presidente Evo Morales le decimos presidente sabemos muy bien lo que usted quiere para Bolivia y está en otro país en este momento pidiendo para todos los bolivianos mar para Bolivia para retornar a nuestro mar y muchas gracias a nuestro hermano presidente al proceso de cambio para lo que avanza país avanza Bolivia avanza Liberalta avanza Benito muchas gracias pero vamos a continuar con más personas que se han dado cita hasta este lugar hasta el barrio 25 de marzo es importante este trabajo se nota el desarrollo Liberalta ha avanzado gracias al gobierno nacional efectivamente estamos muy contentos y esta es una celebración en grande que podemos hacerle en agradecimiento a nuestro hermano Evo como presidente que se preocupa por nosotros que se preocupa por su gente de la Amazonía a nombre de todas las organizaciones sociales como ejecutivo de la central obrera regional quiero agradecer de corazón al presidente y que estamos escuchando las más grandes obras que se vienen encima y estamos muy contentos como liberalteños muy agradecidos y que Dios los bendiga y mar para Bolivia ¿se han generado fuentes de empleo para los liberalteños con estos proyectos? efectivamente tenemos tantos compañeros que sufríamos por la poca zafra que se dio de la almendra pero ahora gracias a Dios el presidente se ha preocupado por nosotros en darnos esta oportunidad de trabajar y de sustentar con el pan diario a toda nuestra familia estamos muy contentos por eso porque se preocupa el presidente por la salud y el bienestar de todos nosotros como liberalteños y como amazonía desde aquí de Bolivia muchas gracias es de esta manera que el presidente el presidente en ejercicio Álvaro García Linera ha realizado esta importante entrega recibe el cariño de toda la ciudadanía liberalteña aquí en Riberalta quienes le están manifestando su cariño por este trabajo tesorero que hace ¿no? aquí en Riberalta vicepresidente recibe el apoyo al cariño de los liberalteños agradecidos por este trabajo que realiza el gobierno nacional se nota el desarrollo estamos en el Beni en el norte del Beni casi frontera ya con Brasil y acá una hermosa ciudad pujante que se desarrolla durante más de 300 años desconectada del resto del país y hoy estamos creando su articulación y su conexión con el resto de Bolivia crecimiento desarrollo producción hospitales escuelas pavimento englosetado alcantillado apotable que van a convertir esta ciudad en una ciudad núcleo de toda la Amazonía no solamente boliviana acuérdese sino de la Amazonía continental vicepresidente se nota el desarrollo ¿cuántos años han tenido que pasar para que Riberalta hoy en día se beneficie con estas clases de proyectos? yo creo que Riberalta debe tener una existencia de ¿cuántos años? más de 200 ciento algo pero antes era un pequeño poblado un pequeño poblado porque de aquí la articulación con el río Amazonas para llevar productos hacia hacia el Atlántico imagínese no había un buen aeropuerto quienes tenían posibilidad de viajar en avionetas tienen que tener su estancia no hay carretera pavimentada y es Bolivia esto es Bolivia no estamos hablando de otro país y no tenía una carretera pavimentada la estamos haciendo ahora estamos invirtiendo 600 millones de dólares para atravesar desde Rurenava que bajar 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 hasta llegar a Riberalta Riberalta ya está pavimentado hasta Guayana Merín todo este eje amazónico ahora si va a quedar verdaderamente integrado al resto del país como ciudadanos como se siente con estos proyectos con esta visita que hacen las autoridades nunca con las manos vacías sino siempre trayendo proyectos obras para Riberalta contentos no alegres felices porque estamos con el proceso de cambio muchas gracias esa es la información que podemos brindarle amigos televidentes de Bolivia TV desde el municipio de Riberalta las palabras de agradecimiento por parte de la ciudadanía de Riberalta así mismo también las palabras no solamente son en los estados sino también son proyectos de agua potable de alcantarillado hospitales unidades educativas este es el trabajo que desarrollan las autoridades el trabajo coordinado entre gobierno nacional departamental y municipal con esta importante entrega que se ha desarrollado en Riberalta el día de hoy en el barrio 25 de marzo nosotros retornamos con ustedes hasta estudios centrales en la ciudad de La Paz es evidente la alegría y el regocijo que existe en el municipio de Riberalta gracias María del Carmen lo escuchábamos son distintos proyectos obras que se entregan de manera paralela en esta ocasión 12 cuadros de enlozetado que tuvo una inversión superior a los 5 millones de bolivianos quédese junto a nosotros llega el siguiente resumen la calle eran bien feas eran llenos de polvos pozos que la verdad era lamentable aquí los vecinos de aquí del barrio 25 de marzo que más antes no contábamos con esta calle tan bonita que ahora nos están entregando nos están haciendo entrega oficialmente bueno ya me siento bien ya no comemos tierra gracias al presidente que nos los ha mandado a hacer a lo que estábamos sufriendo más antes un barrial tremendo que era un peligro para los transeúntes y ahora estamos pues felices feliz de tener nuestra calle ya enlozetada contento por lo que está digamos se ha sentido el cambio y contento por lo que después de muchos años recién se cumplió lo que nunca se esperaba mi liberalta mi liberalta que linda sos bolivia tv haciendo historia quienes conforman el equipo técnico jurídico boliviano con la finalidad de planificar aprobar y dirigir las estrategias legales y políticas de la demanda marítima boliviana en la corte internacional de justicia se creó el equipo técnico jurídico boliviano que está conformado por Eduardo rodríguez belcé como agente sacha liorenti coagente matías fortiu abogado francés monique chemelier abogada francesa antonio ramiro brotons abogado español bayan arcabán abogado iraní amy sander abogada británica alan baugan low abogado británico fernando guanacuni canciller del estado héctor arce ministro de justicia pablo menacho procurador del estado y emerson calderón director de la dirección estratégica de reivindicación marítima y en y en Gracias.